Bueno, buenas, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy viendo por ahí en los participantes nombres muy conocidos. Mauricio Soto, ¿cómo estás? Dani de Festo, ¿qué tal? Nancy, mucho gusto. Bienvenida por acá. Martín, Lino. Estoy viendo bastantes nombres conocidos ahí en los invitados, Oscar. Buenísimo. Un tema interesante, muy extenso, que en cada caso hay que entrar al detalle, pero la intención es que hablemos en tanto en lo general de lo que abarca todo este tipo de cosas sobre las normas. Correcto, Oscar. Tienes toda la razón. De hecho, antes de empezar, pues vamos a dar un par de minutitos para los que vienen tarde, que ya sabes que la sesión inicia a las 12, pero todos nos conectamos a las 12, 5, 12, 3. Entonces vamos a darles un par de minutitos y vamos a platicarles un poquito de lo anterior, ¿no? Esto viene de un webinar anterior, igual sobre simulación. Si quieres dar un overview para que lo vayan a ver a YouTube. Sí, en realidad el webinar anterior que hicimos fue sobre temas de optimización, cómo optimizar tu producto a través de diferentes soluciones. Hablamos sobre la optimización topológica, la optimización a través de la automatización del diseño que abarcaba un sinnúmero de algoritmos, que al final las soluciones ya son muy hechas para democratizar el tema de la simulación, ¿no? Que no tienes que ser un experto y puedes tener estos alcances muy interesantes. Entonces tratando de no asociarlo, pero sí que tiene que ver con estos temas sobre cómo se utilizan las normas, porque, repito, hay cualquier cantidad de ellas, pues tratamos de hacer estos contenidos para que nos causen interés y si tienen alguna duda o tienen algún proyecto o algo que les interese saber, pues estamos con gustos aquí pendientes, ¿no? Exacto, y justo eso, ¿no? O sea, al final estamos buscando que no sea un webinar per se de decir, vengan, mira, nosotros vendemos soluciones de normas o soluciones de optimización, sino más bien hablar de lo que está en el mercado, ¿no? O sea, realmente hablar de lo que se pasa, de qué es lo que vive una persona que está a lo mejor teniendo que optimizar la maquinaria con la que está trabajando, o la estación de trabajo, de lo mejor de un operador, pues llevarlo a, oye, pues no es un problema de una persona, es un tema de la industria y es algo donde hay mucha gente con conocimiento detrás que podemos aprovecharlos y obviamente pues también decirles a todos, ahí está DMD, pues para darles esta consultoría, esta asesoría y ayudarlos a que sus objetivos de negocio pues se cumplan, ¿no? Tal cual, ¿no? Exactamente, veo por ahí ya entrando a Pepe. Pepe, ¿qué tal? Pepe Huerta, mucho gusto verte, Braulio. Tiempo sin verte, todo bien por vitro. Entonces, este, vamos a tener abierto el chat, por ahí también en el chat vamos a estar pasando la liga del último, del último webinar que hicimos, de la última entrevista. Por favor, esténse conectados aquí en el DMD en corto, vamos a entrevistar en algún momento a alguno de los que están aquí como asistentes o algunos líderes de la industria. Entonces, pues, si te parece, damos unos 30 segundos más y nos arrancamos. Listo. Pues yo creo que ya pasaron los 30 minutos. Tregundos ya, quien no entró, entrará en el camino. Entonces, pues, Oscar, de nuevo, muchísimas gracias. Este, entiendo que el día de hoy vamos a conaprender juntos lo que son las normas. Este, y, pues, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Y, de nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí en el webinar. Vamos a dar comienzo. Este, cualquier duda, está en el panel de preguntas, está el chat. A través de las entrevistas vamos a hacer algunas preguntas para que nos ayuden ustedes a darnos un poco más de overview. Y, Oscar, de nuevo, pues, muchísimas gracias. Y empecemos, cuéntanos. ¿Qué es una norma? ¿Para qué sirve? Sí, tal cual. Este nombre un tanto extraño de qué tanto se resiste a tu norma. Bueno, esa es la, hacemos alusión a que, pues, en la industria existen un sinnúmero de ellas para diferentes cosas. Pero, como, hay que aplicarlas, ¿no? Y nosotros que nos enfocamos al diseño de productos o utilizamos soluciones que van enfocadas al producto como tal, pues, tienen que cumplir con ciertos criterios, ¿no? Entonces, ¿qué son y para qué sirven, no? Como acabas de preguntar, pues, los estándares o las normas son un conjunto de principios, ¿no? O patrones que son elaborados, podríamos llamar que por consenso, con el objetivo de brindar un marco de calidad aplicado a diferentes cosas. Puede ser la investigación, puede ser el desarrollo y fabricación de productos diversos, ¿no? Tú aquí puedes ver un sinnúmero de nombres que son organizaciones que se dedican tanto al desarrollo como a la supervisión que se, para que se lleven a cabo las normas de manera adecuada. O sea, que normas no es solamente el nombre de la, de la, de tu compañera de trabajo, de la persona, sino también es un conjunto de cosas, de reglas, por así decirlo, para definir ciertas cosas. Son los criterios, ¿no? Que están definidos en un marco muy específico y que tienen cierto alcance. Entonces, para la investigación, pues, se siguen un cierto, un cierto grupo de normas, para el desarrollo, para la fabricación, pero existen para otras cosas, ¿no? Para calidad, para servicios. Entonces, pues, es un espectro gigantesco y ahorita seguramente hablaremos más a profundidad sobre el tema. Pero, en realidad, si lo tratamos de encasillar en una definición, pues, son un conjunto de principios elaborados en consenso. Es decir, hay un sinnúmero de personas atrás de ellas para desarrollarlas. O sea, pero entrando un poco en materia ya de lo que nos compete, ¿no? Estoy viendo que, por ejemplo, dice ASTM, NHTSA, Secretaría de Comunicación y Transporte. O sea, estos no son, no hay manera de que yo diga, ah, pues, yo soy tal y defino las normas para desarrollar un carrito, ¿no? Es, hay un grupo de personas, hay un grupo de algos, con un consenso, como si fuera democrático, que dice, esto vamos a establecerla como reglas, ¿no? Son organismos. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor a todos nos puede hacer un poco de sentido, ¿no? Porque también es entender si aplica para todo, ¿no? Entonces, puse aquí una imagen de una pizza porque seguramente a más de uno le ha sucedido, ¿no? Cuando pides una pizza por teléfono, ¿en cuántos minutos esperas que llegue a tu casa? Entonces, de acuerdo al estándar de, bueno, no me van a pagar nada, pero de acuerdo al estándar de Domino's, la pizza tiene que llegar en menos de 30 minutos o de otra forma es gratis, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo normal y lo esperado es que llegue en no más de 30 minutos. Pero este es un criterio que establecieron ellos, es decir, no es un consenso internacional o nacional que tiene que cumplir todos los que hagan pizzas. Tú puedes hacer pizzas y pueden llegar en una hora, ¿no? Pero al final el tiempo es un criterio muy interesante para que llegue una pizza caliente a tu casa, ¿no? O sea, prácticamente Domino's patrocinanos y mándales una pizza a cada uno de los asistentes que están ahí. Pero si te entiendo de lo que estás diciendo, la norma no es, la norma de la pizzería no es llega en 30 minutos. Es lo que Domino's, un usuario o una persona dijo, mis pizzas van a llegar en este estilo. Y todas las demás pizzerías tomaron, digamos, la referencia. Y de hecho se te clavó en la cabeza, ¿no? Siempre dices, ah, la pizza tiene que llegar en 30 minutos y caliente. Pues si no es gratis, ¿no? Ya te ha pasado que a veces dices, oye, pues, oye, dice que no es la promoción. Pero si todas las pizzerías se pusieran de acuerdo, pudieran establecer la norma del delivery de pizzas. Y dijeran, todas las pizzas vamos, para decir que soy una buena pizza, voy a llegar en 30 minutos y caliente. Eso es como la idea de lo que estás diciendo, ¿no? Entre otros criterios, ¿no? Pero sí, a diferencia de este criterio o norma, si pudiéramos llamarle así, utilizado por Domino's, las normas o estándares son aceptados a nivel mundial, ¿no? Existen diferentes normas como ISO, DIN, GB, JIS, que fue la ventana anterior. Una muy conocida es ACTM, que comenzó regulando materiales, ¿no? Y se convirtió y es en día, hoy en día, la organización más importante en el desarrollo de normas en todo el mundo. Ok. Y bajándolo a qué tanto se te resiste tu norma, al concepto del webinar, ¿no? Sería, ¿cómo le hago para cumplir los 30 minutos de estándar para entregar la pizza? O sea, ¿cómo le hago para asociarme a la norma automotriz, a la norma de empaque, a la norma? Digo, ahorita vamos a entrar en todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo le hago para eso y cómo consigo meterme a ese tema, no? Y por otro lado, si yo quiero mejorar la calidad de mi producto, si yo quiero obtener algo sobre lo que se está establecido como un criterio general, ¿cómo hago que, por ejemplo, entregue yo la pizza en 25 minutos? Si yo soy la pizzería de Medea, digo, pues yo para destacarme voy a mejorar la norma y entregarla en 25 minutos, en 20 minutos, ¿no? Yo creo que se reduce a qué tipo de normas hay, porque hay normas para las diferentes industrias. Lo quiero ejemplificar aquí, pero repito, hay un sinnúmero, ¿no? Tenemos para la industria, normas para la industria automotriz, que puede ser, por ejemplo, para turbocompresores, para ejes, para cigüeñales, para motores. En la industria aeroespacial, pues hay para trenes de aterrizaje, para piezas de montaje, para juntas, para refuerzos, para la parte de equipamiento industrial, todo lo que es maquinaria, cajas de engrane, elevadores, sistemas antivuelcos, los ROPs, por ejemplo, siguen una norma muy particular y tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿no? En la parte de energía, en la parte de ciencia, para dispositivos médicos, bueno, pues hay normas muy específicas para ellas, para los productos de consumo. Entonces, cada industria tiene diferentes segmentos y estos segmentos tienen normas que cubrir. Entonces, si hablamos para la industria automotriz, pues van a existir normas para el body, que le llaman, que es el cuerpo del auto, para el powertrain, para el chasis, para la suspensión, para las llantas. Entonces, ahí, en cada uno de estos segmentos, pues existen un sinnúmero de normas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, hay una norma que le llaman la PB3905, ¿no? Y es para pruebas de bala de caída, es una bola de acero que se tira de cierta altura y tiene que cumplir ciertos criterios, tanto cualitativos como cuantitativos. Hay otras, por ejemplo, que de la misma serie de PB, que es la 3929, que es una norma específica de Volkswagen que se utiliza para evaluar el comportamiento de materiales como plásticos, elastómeros, para otros tipos de materiales que están sometidos a rayos ultravioleta. Si te vas a la ciencia médica, pues hay una norma que le llaman la IEC 60601, que es para análisis que se tienen que hacer de caída para dispositivos médicos que utilizan equipo electrónico. Entonces, de ahí se desprende cualquier cantidad de criterios que se tienen que cumplir. Es decir, si tú estás dentro de la industria automotriz, pues no significa que cubras todas las normas de la industria automotriz, sino de acuerdo al segmento, pues tú tienes que cumplir con esas normas, ¿no? Para que tu producto cumpla con la calidad y las especificaciones que se esperan. Ok. Entonces, mira, bueno, aquí damos paso a nuestra primera pregunta. Y de hecho, les agradecería mucho su participación. Ahorita, nuestro equipo de aquí de DMD, el famosísimo equipo de marketing de DMD, nos va a ayudar a lanzarles una encuesta. Y es con nuestra primera pregunta para conocerles un poco más, ¿no? O sea, sé que a lo mejor, como bien decía Óscar, no todos ustedes tienen que diseñar bajo ciertas normas. Algunos, inclusive, tienen que diseñar bajo 10 normas que no son del diseño de producto, como por ejemplo las normas de calidad, las normas de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Pero si por ahí lo ven, nos gustaría saber qué tipo de normas siguen ustedes. O sea, si siguen algún tipo de norma para el diseño de producto, cosas de estilo. Sobre todo para conseguir información, para decir qué es lo que viene, ¿no? O sea, qué es lo que podemos hacer en un siguiente webinar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si nos ponen ahí en el chat qué tipo de normas utilizan, pues nos sirve para conocerlos un poco más. Entonces, ojalá nos puedan ayudar con eso. Y entrando un poco más a lo que decía, entonces, puede ser que tú sigas muchas normas, inclusive relacionándolo con lo que planteabas anterior. Volkswagen tiene su norma de diseño de colaboración o de ingeniería, etcétera, etcétera. Pero además hay normas específicas para el diseño de producto, ¿no? Hay normas que son, buscan ciertos factores de seguridad o ciertos factores de calidad o ciertos factores de comportamiento para poder permitirte entrar en ese desarrollo de producto, ¿no? Ahora las organizaciones pueden o no tener normas, ¿no? Es decir, tú puedes desarrollar un producto que no caiga en un marco de referencia normado y las mismas organizaciones crean sus propios criterios, sus criterios internos de decir, bueno, yo desarrollo este tipo de producto y yo aseguro que este producto tiene estas especificaciones de carga, de operación o de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, si bien las normas te introducen en un marco de referencia donde esa norma es aprobada a nivel mundial, pudieras no tenerla, ¿no? Y desarrollar un producto donde tú definas tus propios criterios. Ok. O sea, inclusive podrías definir tus propias normas para tus propios productos y establecerle el sello de, además de que sigo tal norma, también dice, tengo esta norma, no sé, ahorita veo que por ahí Andrea nos puso en el chat, la norma PTM para el diseño de tal, ¿no? Digo, bajo ciertos criterios y con ciertas cuestiones, pero puedes hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Tú puedes crear tu propio, otra vez, o sea, para que sea una norma mundialmente aceptable, pues tiene que seguir, tiene que cumplir con un montón de criterios y definiciones, pero tú puedes tener tus propios criterios internos. Y tengo varios ejemplos que me gustaría mostrar algunas referencias, si bien aquí se muestran algunas imágenes de las pruebas físicas contra las pruebas virtuales, pero hay organismos, por ejemplo, dentro de la industria automotriz, del ramo automotriz, hay en Estados Unidos, así como aquí existe la CST, en Estados Unidos es la NHTSA. Permíteme un minuto, por ahí hay una persona que alzó la mano y vamos a darle foro a que platique, vamos a ver qué me dice. Juventino, veo que, Juventino López, veo que por ahí querías hablar, te voy a dar permiso de hablar y cuéntanos. Adelante, Juventino. Estás muteado. O, en su caso, que nos pudiera poner la pregunta o el comentario. Exactamente. Lo puedes poner en preguntas o lo puedes poner en el chat. Voy a volver a mutearte porque por ahí tienes la mano, a lo mejor fue un esterror, pero ahí está. Si no, ponlo en el chat y con mucho gusto te damos permiso de hablar. Discúlpame, Oscar, quería por ahí darle foro a Juventino, pero adelante. Que sea interactivo. Bueno, comentaba yo que existe este organismo que es la NHTSA, que es responsable, por ejemplo, de mantener a salvo la población en los caminos de Estados Unidos, igual que aquí es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay un estándar, por ejemplo, que le llaman la norma 208, que es para la protección de los ocupantes en un impacto vehicular. Y entonces, en esta norma, pues, especifican todos los criterios o todos los requerimientos de protección para aquellos que van en un vehículo. Y entonces, aquí tengo algunos ejemplos donde tengo una bolsa de aire que se somete a una prueba de impacto. Aquí simplemente es una gráfica donde muestra el resultado contra el estudio experimental. Y ahorita podemos hablar de las pruebas físicas, ¿no? Pero al final lo que me interesa cuando yo desarrollo un producto es que cumpla con esos criterios porque la norma abarca todos estos requerimientos para asegurar que el producto es funcional, ¿no? Y, por ejemplo, voy a ser un poco todavía más específico porque si bien las normas pueden ser un tanto generales, hay cosas muy particulares, así como la NHTSA tiene sus normas y así están muy, muy, son muy meticulosos en cómo se desarrollan estas pruebas. En México, por ejemplo, existe en la CST, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta norma que le llaman la NOM 035. Y entonces, todo aquel que sea un fabricante de remolques o semirremolques tiene que cumplir con esta prueba y aplica para remolques y semirremolques que sean nuevos, que sean usados o que los fabricantes importen estos productos, ¿no? Y entonces, la norma dice así textual, bueno, la defensa deberá absorber al menos 20.000 joules de energía mediante su deformación plástica de entre los primeros 125 milímetros y bla, bla, bla. Empieza a ser una descripción de todo lo que tiene que hacer. Entonces, esto se tiene que instrumentar y medir precisamente que eso cumpla con ese criterio. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque ahorita en el chat hay una persona que seguramente estas normas les estarán haciendo sentido y es mi amigo Salvador Dara. Él es de Frujau y justo nos dice él sigue la NOM 012 de SCT que es de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque seguramente a él le habrá hecho sentido y si estamos hablando de esto, cuando hablamos ya de las pruebas físicas, entonces es, tengo que estrellar mi defensa contra 20.000 joules para que me muestre cómo si pasa o no pasa, ¿no? O que me diga qué es lo que estoy haciendo mal o estoy mal entendiendo. Sí, los conceptos son un poquito revueltos pero, o sea, es en el tema de la, aquí en este caso en particular, es cuánto absorbe de energía el producto y eso se mide a través de una serie de instrumentos. Pero sí, yo tengo que fabricar ese producto, validarlo a través de instrumentarlo, hacerle una prueba física que puede ser en casa o puede ser algo que se haga en algún laboratorio o alguien que tenga la capacidad de hacerlo. Eso es lo que hace que sean caros el desarrollo de prototipos. O sea, y si bien no lo sigo, entonces vuelvo a hacer otra prueba y vuelvo a hacer otra prueba y, o sea, inclusive te conviene fabricar 20 prototipos de entrada y va a ver cuál, cuál se va mejor a la prueba física, ¿no? Por dar un escenario fatalista, ¿no? El número de prototipos que tienes que hacer es el necesario para cumplir con la norma. ¿Cuántos? Pues pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser diez. Pues dependerá de si es un producto nuevo que estén desarrollando, si es algo donde ya hay experiencia y realmente pues ya saben y cumplen perfectamente los criterios de la norma o esas mismas normas también se van modificando, ¿no? Y tienes que ajustar ese producto para que cumpla con los nuevos criterios. Y si no lo sigo o no lo paso, digamos que no soy un, un remolque o un camión certificado e inclusive a veces no me puedo ni siquiera llamar camión, ¿no? Porque no estás bajo los criterios de la norma, ¿no? Exacto. Algo que, por ejemplo, sucede en la, aquí tengo otro ejemplo que es muy interesante, la parte de empaque. Y así como está la CST, la NOM, la ACTM, DING, BIJ, todos estos, estos, estos organismos, existe este que le llaman ISTA. ISTA también tiene segmentado, ISTA1, ISTA2, ISTA3 y dentro de él existe cualquier cantidad de directrices que lo que hacen es que garantizas que el envase y los productos que están contenidos sean seguros para su transporte. Entonces, si tú quieres fabricar un producto que quieras comercializar a nivel mundial o nacional y que tenga que cumplir con estos criterios, pues tú tienes que estar certificado por ISTA. Lo que hay que considerar es que ninguna solución de, de, de software en general de análisis tiene un botón que diga ISTA o ASTM o CSTM. Prueba física de non-35 para la SCT, o sea, es configurar tu estudio para que jale. Exacto, o sea, tú tienes que hacer tu análisis y después equipararlo con la norma y decir si cumple o no cumple. Existen soluciones muy particulares para la industria civil, para la parte de construcción, que sí, el software como al ser muy de nicho, pues sí tiene códigos de la ISC, por ejemplo, que tiene que cumplir y entonces, pues es un semáforo que te dice si pasa o no pasa, pero para el resto, de SolidWorks, ¿no? Ajá, ya están, ya están codificados, ¿no? Pero en lo general, no, entonces sí tiene que haber una, tienes que equiparar lo que tienes como respuesta de la, de las simulaciones. Entonces, Ok, y aprovechando ese tema, permítame, Oscar, porque, porque por ahí de marketing, del pinganillo me están diciendo que tenemos una, una encuesta más y ya ahorita que les muestras esto, por ahí les va a aparecer una más, ya que hablamos de las industrias y los diferentes retos que se van, a qué industria perteneces, cuál es esto, cómo está en este tema, sobre todo para saber igual cuáles son las próximas normas más, este, digamos, más importantes para tomar una automotriz, a lo mejor entramos en estas normas que comentaba Oscar, Oscar ha tenido mucho tiempo de ayuda en el tema de los empaques, también tenemos, tenemos bastante experiencia en eso, entonces, pues ayúdanos dándonos esa información para tener un poco más de claridad, va ganando automotriz, equipo industrial ahí le está peleando, este, pero bueno, exactamente, para saber cómo estamos, ¿no? Este, y pues ya, ya para, para darle una vez, y no quitarte mucho tiempo, Oscar, qué seguía de esto, ¿no? O sea, tenemos estas normas, sabemos que tenemos otro escenario de normas, digo, hay varias, las más destacables es la parte de maquinaria, la parte, de hecho, pues nuestros clientes están en ese tipo de normas, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, al final, primero, si no cumples con una norma, eres como la persona non grata, ¿no? Que desarrollas un producto que no cumple con esos criterios, entonces, como ir a la feria y no subirte sin seguridad, ¿no? Exacto, todas las industrias tienen que cumplir con estos, con estos criterios, entonces, pues al final es un must, ¿no? Tienes que dar respuesta a las, a lo que te exige la norma, y lo que hacemos es que a través de estas soluciones, pues acortes ese ciclo, ¿no? Estas soluciones me permiten desarrollar análisis, habría que estudiar la norma, obviamente, con, con cada uno podríamos ver algún detalle y en particular qué norma, qué criterios, pero la idea de estas soluciones pues es acortar ese ciclo, ¿no? En lugar de hacer tantos estos prototipos, porque al final un prototipo, las pruebas físicas es lo que más alarga el lanzamiento de un producto, después del desarrollo, de todo el diseño y demás, el hacer las pruebas físicas y más cuando no se tienen los recursos en casa, cuando tienes que ir instrumentar a un laboratorio, a una universidad, cuando son modelos grandes, a plena escala, a lo mejor no te da, ¿no? Entonces, o sí lo puedes hacer, pero, o pruebas, por ejemplo, teníamos un cliente por ahí que hace calentadores solares y la única forma de evaluarlos es en un periodo del año en particular porque existe la mayor radiación solar, entonces, ahí es cuando tienes la máxima eficiencia del producto, entonces, ¿por qué esperar a que pase eso y después regresar y decir, bueno, tengo que hacer modificaciones y lo puedes virtualizar y acercarte o lograr que cumpla con estos criterios, entonces, creo que ese sería mi comentario final, ¿no? Sí, sí, de hecho, digo, ya entrando a la parte del, pues obviamente todo esto, como bien dices tú, Oscar, pues no, no se trata de que voy a comprar cualquier solución de diseño, ¿no? O sea, cualquier solución de diseño que tú quieras, que tengas, hay que ser una parte de personalización, una parte de preparación porque pues al final tú puedes decir, oye, pues cómo voy a ofrecer que mi viga se doble, ¿no? O hasta cuánta fuerza va a aguantar mi viga o cuánto mi defensa va a aguantar, ¿no? Pero al final también sabemos que eso requiere una cierta preparación, una cierta consultoría y para eso está DMD, ¿no? O sea, la idea es que ustedes se acerquen si ustedes parece que estos son unos temas de interés para ustedes y están en algún lado y obviamente desde el comentario más básico que es solamente platiquemos, nosotros te damos el know-how que tenemos, compartimos lo que nosotros esperamos, cuál es nuestra mejor solución, ese es nuestro rol como consultores y si les podemos aportar un valor, para nosotros ya estamos mejorando el tema de la experiencia y qué es lo que a DMD le importa. Entonces, pues creo que es eso, pónganse en contacto con nosotros, algunos de ustedes ya tienen mis datos de contacto, si no sabían, pues nosotros podemos ayudarles y otros pues seguramente por ahí van a estar apareciendo, vamos a hacer esto y pues muchísimas gracias hasta por todo tu know-how y vamos a entrar en la parte de preguntas y antes de esto pues también en lo que respondemos las preguntas siéntanse con toda la seguridad de que ahorita vamos a hacer una última encuesta para preguntarles qué les gustaría ver en el siguiente webinar, hay alguna norma en particular, más bien que hay alguna industria donde podemos entrar en los tipos de estudios que se hacen en esa industria donde podemos mostrarles cuáles son algunas de las experiencias que hemos tenido, por favor, equipo de marketing desde Pinganillo ayúdenme ahí, algunas que están ahí es automotrices, pruebas de empaques o maquinaria, pero también podemos por ahí ayudarlos si quieren, dicen, oye, a mí me gustaría saber un poco en el de, no sé, de médicos o a mí me gustaría saber y con mucho gusto pues ese es nuestro rol como consultor, entonces pues se abre el panel para las preguntas, te robo cinco minutos más Oscar, les robo cinco minutos más a todos los que nos acompañan y por favor. Ahora puede aplicar o no, porque por ejemplo la industria textil hacen pruebas que pues no estamos como envueltos en ese nicho, por ejemplo pruebas de hilo, resistencias de hilos, las costuras si cumplen, o sea, hay nichos donde en la industria en la que nosotros estamos o en la que nosotros cubrimos pues no, no llegamos a esos niveles o a esos puntos. Sí, son cosas muy particulares, el tema esto de la construcción y dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo te puedo hacer, o sea, es que al final vamos al concepto, ¿no? Hay cosas que son generales del diseño del producto que son particulares del diseño del producto pero hay normas muy particulares de la construcción y una vez me lo platicaba, ¿no? Pues el puente solo se puede hacer una vez, hermano, o sea, no puedes hacer tres prototipos de puentes si nos vemos, o sea, entonces, creo que eso es lo que es, mira, por ahí Martín nos pone normas para el moldeo por inyección de plástico y diseño de partes plásticas, ¿qué sabemos de eso, mi amigo Oscar? Bueno, aquí habría que ver que la parte de inyección también es un mundo completamente, este, distinto porque depende de qué industria atienda, ¿no? Justo como lo decía, como lo decía Andrea hace un rato en el chat, ¿no? Pues yo tengo de pales de inyección de plástico y tengo que seguir tal norma, ¿no? Ajá, pero la industria automotriz, qué tipo de productos son y qué pruebas se le hacen, ¿no? Porque al final a una pieza inyectada después de eso se le hacen una serie de pruebas y las soluciones también consideran eso, ¿no? Imagina una pieza inyectada que tiene una definición de las fibras de inyección, bueno, esas consideraciones se pueden llevar a un análisis de simulación y entonces someterlo a las condiciones de la prueba que demande la norma, ¿no? Y entonces, pues te vas acercando con más detalle a la respuesta estructural que pudiera tener ese componente. Pero también en la parte de plásticos, pues también hay sobre temas visuales, de transparencia, bueno, esas son normas que a lo mejor no aplican dentro de las soluciones para, no que se exceda, más bien es otro, es una norma que no cumple con criterios de análisis estructural, por ejemplo. Hombre, Escar, entrando ya a un tema más particular, estoy viendo los resultados de la encuesta que pues no vamos a poder escoger una, es 26% de 26 personas, un tercio nos dijo automotrices, un tercio empaques y un tercio maquinaria, maquinaria ganó, así que probablemente sea la que siga, ¿no? Pero, pero todos, todos por ahí comentaron, gracias por la participación, sobre todo, que se agradece mucho la participación de todo esto, no sé si tengan alguna pregunta más, lo pueden dejar, la verdad es que estamos súper agradecidos de que nos acompañen, esperamos que este día pues hayan tenido un poco de valor de nosotros, hayan tenido por nosotros algo que se lleven a casa, si tienen alguna duda, si requieren como algún tema de consultoría específica, acuérdense, DMD es Vía Stress de Company y estamos ya, digamos, con todas las soluciones de Solidworks y de Soundsystem, vemos temas ya de Simulia, que es muy particular para estos tipos de estudios, temas de Nelmia, de Novia, cosas de ese estilo, ¿no? Por ahí nos está preguntando, estas simulaciones en pantalla, ¿se pueden realizar para empaque cartón, madera y metal? Mira, esa creo que es una muy buena pregunta y podemos cerrar con ella si no hay otra pregunta. Sí, y más allá de eso, ¿no? Porque puede ser un empaque dentro de la industria del empaque, puede haber empaque primario, secundario y terciario, como se veía por acá, y entonces aquí entran en juego diferentes tipos de materiales, de hecho, también se puede analizar, por ejemplo, el film, ¿no? Esta película plástica tiene una función termomecánica, que cuando se calienta o se emplaya el producto, se pueden también considerar esos efectos, ¿no? Entonces, no sé si en esta venga algo parecido, no, pero bueno, si hablamos en su momento de estas normas, también se puede llegar a ese punto, entonces algo que tiene interesante y complejo, muy complejo, es porque las aleaciones como aluminios o aceros, materiales férreos, se conoce perfectamente, ¿no? Hay atlas de materiales, pero para los, el cartón, pues es un material celuloide que tiene sus propiedades muy particulares, el tema de la madera, también las fibras, cómo están orientadas, se tiene que caracterizar, o sea, hay un trabajo atrás para poder capturar cómo se comporta ese material bajo ciertas condiciones, porque el software no sabe que es cartón, no sabe que es madera, ¿no? Tienes que definir un modelo matemático que representa para características matemáticas. Exactamente. Pero se captura, Y se trasladan hacia las soluciones y me va a dar una respuesta. Sí, de hecho me acuerdo de un caso muy particular que tuvimos precisamente, digo, por ahí Braulio, se acordara un tema con vitro, pero en una parte en un sector de transporte de vidrio, y es eso, O sea, yo tengo que hacerlo en paques de madera, un desencase, etcétera, 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 y el tema es ese, O sea, cómo caracterizas la madera porque cada fibra de las diferentes maderas se llevaba a decir diferentes de resultados, ¿no? Entonces, y entramos en temas de optimización y fue un muy buen, muy buen trato, me vinieron memorias muy buenas, pero creo que eso es un excelente, un excelente ejemplo y por favor, Humberto, si gustas, podemos agendar una plática directamente y nos vamos viendo y dice, mira, ya por ahí Jonathan Blanca nos pone a ser interesante algunos ejemplos de simulación de análisis fluido estructura, o sea, creo que nos llevamos tareas de mucho por ahí para todos, y pues vamos a seguir con estos webinars que al final es de Meden Corto, queremos que sepan que conocemos sus retos, que podemos ayudar algo más allá de la tecnología, porque al final queremos, y somos los consultores más grandes de México y queremos seguir brindando esa experiencia de Meden que ustedes tienen, entonces, no sé Oscar, si tienes un mensaje de despedida, yo nomás agradecerte a ti como siempre tu disponibilidad para compartir esta experiencia y a todos los ingenieros que se están quedando hasta el final, seguimos con 48 asistentes y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sí, nada más que agradecerles también el tiempo, muchas gracias por interesarse en esto, hablaremos seguramente más adelante cosas más, irnos adentrando en algunos temas y pues nada, muchas gracias por el tiempo y que todos tengan excelente tarde. Perfecto, pues muchísimas gracias y por ahí vamos a estar también escribiendo un resumen de esta entrevista en nuestro blog, vamos a estar por ahí viendo muchísimas cosas y que tengan un excelente, gracias Martín, que tengas un excelente tarde, un excelente fin de semana y hasta luego, nos vemos, hasta luego Humberto, cuídate. Hasta luego a todos.